Hola a todos. Hoy quiero hablarles sobre la Junta Central Electoral Dominicana y cómo ha establecido el orden de candidatos en la boleta electoral. Pues bien, la Junta Central Electoral resolvió en una reunión la confección de la boleta electoral que ha generado conflicto entre los diferentes partidos políticos. El director nacional de elecciones, Mario Núñez, explicó que el criterio que se utilizará para el orden de los candidatos en las boletas será por los resultados que obtuvieron en sus procesos internos. El criterio adoptado es el que establece la Ley 3218, donde se establece que los candidatos se colocarán en la boleta de acuerdo a los resultados obtenidos en sus comicios internos. En el caso de los partidos de la liberación dominicana PLD y revolucionario moderno PRM, primarán los resultados de las primarias del 6 de octubre. Después de los titulares, se colocarán las reservas en orden alfabético por el primer apellido, es lo que ha dicho el señor Núñez. También indicó que se realizaron las últimas correcciones en las elecciones municipales a celebrarse en febrero próximo. El voto de jóvenes podría definir los comicios dominicanos en el 2020, esto de acuerdo a un estudio que se ha realizado. Ahora habría que preguntarse si todos los jóvenes dominicanos actos para votar están empadronados. El mismo caso se da con las mujeres. Pero el voto de los jóvenes, que es lo más importante, podría definir los comicios generales que celebrará la República Dominicana en el 2020, de acuerdo al estudio del Observatorio Político Dominicano, OPD, que señaló que los electores de entre 18 y 35 años representarán el 40,2% del padrón electoral en dichas elecciones. De acuerdo con los datos presentados en el estudio, el perfil del votante dominicano de cara a las elecciones generales del 2020, de 2010 a 2018, el padrón electoral registró un incremento de más de un millón de votantes, alcanzando en septiembre pasado 7.340.868 votantes, de los que el 52% son mujeres y el 40% jóvenes de 18 a 35 años de edad. Estas cifras no incluyen a los ciudadanos que votarían por primera vez en las elecciones del 2020, aclaró el estudio del OPD, una entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode. El informe destaca que la participación de la mujer en los últimos cuatro procesos electorales ha superado el 50% de los votos registrados y para este 2020 las mujeres también superarán a los hombres en los registros de votantes. Respecto a la extensión del voto en el país, el análisis precisa que a través de los años ha mantenido un ligero incremento. Sin embargo, la participación de la población se ha mantenido cerca del 70% y que al comparar este porcentaje con la participación de ciudadanos en las elecciones de otras naciones de la región, República Dominicana mantiene un clima de confianza en los comicios. Es lo que dice el estudio. Sin embargo, en los últimos procesos electorales hemos estado inmersos en trampas que se han hecho, en fraudes que se han hecho desde la Junta Central Electoral para favorecer al partido de gobierno, en este caso al partido de la liberación dominicana, que viene en una subsecuencia de elecciones ganando hasta ahora, que tiene un lío interno tras la salida de Leonel Fernández. No creo que se ajuste a la verdad este informe que dan esta gente, este estudio, porque verdaderamente la República Dominicana ha sido un fuerte dolor de cabeza en lo que a elecciones electorales para elegir presidente, vicepresidente y otros funcionarios se refiere. Hay una cultura de trampas, de fraudes que viene desde hace muchos años en la política dominicana. Incluso el pasado 6 de octubre, el presidente Leonel Fernández alegó que fue barrido por un fraude. Y esta es la fecha donde la Junta Central Electoral todavía sigue caminando con ese fantasma que le persigue, fruto de la denuncia que hizo Leonel Fernández. Y que en un intento por aclarar cosas, se llevó ya una institución que fue hacer a Dominicana un estudio de factibilidad forense. Y hay otra que presuntamente está haciendo el trabajo, pero que eso se está haciendo a cuentagotas y no se le da a la población una información como debe ser minuto a minuto de lo que está pasando. Hemos dicho y hemos reiterado, en reiteradas ocasiones, valga la redundancia, que nos aprestamos a una trampa electoral, a un matadero electoral en mayo. Incluso en uno de los programas recientes le acabo de decir que en febrero pasaría todo normal, que el problema va a venir en mayo, porque a Danilo Medina y a ese grupo de bandidos que están dentro del palacio, lo que le interesa es controlar el poder ejecutivo y desde ahí, extrangular económicamente a todo el mundo. Aparte de que Danilo está cuidando no caer preso, y parte de su gabinete está en la misma tesitura, no caer preso ante los desmanes que se han cometido en contra del pueblo dominicano. La investigación en cuestión señala que a septiembre del 2018, la cifra de votantes en el exterior también registró un aumento. Según los datos suministrados, más de 500 o 1.000 dominicanos están registrados en el padrón de la Junta Central Electoral. Sin embargo, en este momento, en lo que concierne a Estados Unidos, a Nueva York específicamente, no se sabe dónde van a estar los cuarteles de votación. No se ha hecho un trabajo de relaciones públicas. No se ha hecho una campaña de publicidad. No se ha hecho un estudio de factibilidad. Y no se sabe realmente si el dominicano va a votar. Hay un problema con el informe del año 2016, donde Nueva York específicamente se gastó una millonada de dinero que no se sabe cuál fue la realidad en la cedulación que se vivió en los Estados Unidos. Y ahora no podemos ni siquiera indagar porque una de las piezas claves en el trabajo de cedulación que se hizo en Nueva York fue Miguel Melenciano. Hace unos cuantos días murió. Y no hay manera ya de preguntarle a Miguel Melenciano qué hizo. Pero tampoco a Félix Cabrera, porque alegaría que él simplemente fue un contacto artístico. Y qué decir de la Junta Central Electoral de Nueva York que se descuartizó y más con la muerte de Melenciano. Entonces, no está claro ese dato de 500 mil dominicanos supuestamente empadronados. No está claro, porque cuando vamos a los archivos de la Junta Central Electoral no aparecen las memorias del 2016. Sin embargo, aparecen cantidades de millones de pesos que se gastaron en transmisiones y algunos de esos cheques están a nombre de Félix Reina. ¿Cuál es la razón de que los cheques salieran a nombre de Félix Reina? Si la Junta es una institución que se debe valer por sí misma como establecimiento. ¿Por qué una persona en particular tenía que manejar los recursos de las transmisiones de las elecciones de la Junta Central Electoral? Esa es una tarea para investigar. La República Dominicana, y todos lo sabemos, celebrará elecciones municipales el 16 de febrero de este 2020, mientras que las presidenciales y congresuales se celebrarán el 17 de mayo de este mismo año. Si ninguno de los candidatos a la presidencia alcanza el 50% más un voto, se celebrará una segunda vuelta entre los dos más votados en junio. Y eso es probablemente a lo que están apostando algunos que tercian para las elecciones desde 2020 en Dominicana. Los candidatos. En las elecciones municipales del día 16 del próximo mes, más de 20.000 candidatos van por 3.849 cargos votantes. En el padrón, de acuerdo a lo que dice la Junta Central Electoral, están hábiles para votar 7.847.040 ciudadanos, el 51.1% femenino y el 48.9% masculino. Ahora bien, las mujeres y los jóvenes dominicanos tienen una tarea que le podría convertir en verdaderos héroes del futuro de la República Dominicana. Si hay un sector que ha sufrido en carne viva las vicisitudes del pueblo dominicano, el maltrato y el olvido es el sector femenino dominicano. La mujer dominicana no solamente ha sido golpeada, ultrajada, no solamente ha sido maltratada por el gobierno y por las instituciones principales del país. A la mujer dominicana no se le ha dado la oportunidad, ni se le ha dado el espacio que la mujer dominicana merece y la tienen aislada para usarla en esta época de elecciones. Y van a ver ustedes una serie de cosas que van a suceder a favor de la mujer. Perdón, pero cuando analizamos a profundidad, la mujer dominicana es la que menos se ha favorecido de las mieles del poder. No se le ha dado una participación real, a pesar de que una gran cantidad de mujeres dominicanas están actas, son ampliamente capacitadas y son profesionales de primer orden. Sin embargo, el machismo sigue reinando en la República Dominicana. Y en esta oportunidad es la mujer dominicana la que está llamada a emitir un voto de castigo. Un voto que manda un mensaje sólido, no solo a este grupo de delincuentes que encabeza Danilo Medina, Hipólito Mejía, Leónel Fernández, Luis Abinader y otros saltarines que han aparecido en la política y que siempre se han favorecido de la política desde la Junta Central Electoral. Entonces, tienen las mujeres dominicanas que tomar carta en el asunto, analizar a profundidad con su familia y votar por lo que ellas entiendan es lo más saludable y lo más salomónico para el bien de toda la nación y sobre todo para el futuro de ellas como mujeres y para el futuro de sus hijas, para que éstas no tengan el mismo destino de amargores, de tristeza y de calamidades que han vivido la mayoría de las mujeres dominicanas. Y en esa misma tesitura le hablo a los jóvenes dominicanos. Ustedes son el 40% con derecho a elegir a las nuevas autoridades en el año que viene, en el año que estamos, perdón, que es el 2020 en las elecciones que vienen. Entonces, ¿cómo jóvenes tienen que pensar cuál es su futuro? ¿Cuáles sus sueños? ¿Qué le aportan los políticos a ustedes? ¿Hacia dónde se dirige su futuro? ¿Piensan seguir viviendo hacinados, olvidados, metidos en los barrios hambrientos de nuestro pueblo? Usted como joven tiene que pensar en grande, tiene que pensar en estudio, tiene que pensar en una profesión, tiene que pensar en un trabajo, tiene que pensar en crecimiento y eso sólo se va a lograr tomando conciencia y dándole un giro total y radical a lo que es la dirección del país desde las urnas electorales. Que este febrero y este mayo 2020 sean ustedes, los jóvenes dominicanos, junto con las mujeres del país, los que aunen fuerzas para sacar no solamente a Danilo Medina y al PLD, sino a todos estos dinosaurios que en los últimos 50 años han estado estrangulando, acorralando y moliendo al pueblo dominicano. La mente tiene que abrirse, ustedes tienen que tomar un derrotero de altura, tienen que pensar que no pueden seguir viviendo del cuento, ni pueden seguir viviendo de lo que le puedan dar. Tienen que pensar en ustedes, tienen que pensar en familia, tienen que pensar en futuro, tienen que pensar en vivir mejor, en comer mejor, en vestir mejor, en estudiar más, en hacerse profesionales, en visitar países, en expandirse, en entrar a la tecnología. Y eso sólo se logra produciendo un cambio radical de este grupo de viejos que tienen 50, 60 y hasta 100 años jodiendo en la política y que no le dan espacio al relevo generacional. Observen, jóvenes de mi patria, que los que están ocupando posiciones son los hijos de los funcionarios que depredaron el país, que destruyeron el país. Así vemos los hijos de los diputados relevando a sus padres, los hijos de los presidentes relevando a sus padres. Así vemos que las becas de estudios las consiguen los políticos que están cerca del presidente. Así vemos que las posiciones primarias las reciben los cuñados, las hermanas, los primos, los tíos, los sobrinos de los jefes. Y a usted que vive en un barrio hacinado, en un barrio pobre, en un barrio que semeja a una muñeca de barrio pobre que le falta un brazo, le falta una oreja, le falta un ojo, le faltan dos dedos, anda desgreñada en el basurero. Así tienen a nuestros jóvenes en los barrios del país, metiéndole droga, metiéndole miedo con la policía, metiéndolo preso, acorralándolo, haciéndolo correr, matándolos. Entonces, ustedes tienen, jóvenes de mi patria, tienen ahora, en febrero y tienen ahora, en mayo, la oportunidad de cambiarlo todo, junto con las mujeres que han sufrido tanto como ustedes. Para eso, tienen que detener un poquito el paso y observar y preguntar y cuestionar a los más viejos para poder tener una idea hacia dónde van a dirigir su voto. Si ustedes no toman la decisión de un voto de cambio, entonces, el cuatrenio que viene va a ser un cuatrenio donde ustedes van a sufrir cinco, seis, hasta diez veces más que lo que están sufriendo ahora. De ustedes, jóvenes de Quisqueya y mujeres de mi patria, depende el futuro real del país. Y para eso, ustedes tienen que estar en un solo orden. Salir de estas abandijas por las buenas o por las malas. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. No se olviden de darle a seguir y a la campanita para recibir las notificaciones desde YouTube. Gracias. Dios con todos. Hasta entonces. Gracias.